Esta semana Me voy a desordenarte la vida No te voy a desordenar Caracas Armando está de regreso ¿Quién es esa mujer que anda con Don Armando? Pero no vino solo Romance en Caracas Que haya hecho Don Armando Coloquear es problema de Doña Marcela y no mío ¿Será Marcela capaz de soportarlo? Ahora son mis peras que te quieren quitar el cuerpo Y la fea Lunes a viernes A las 5 de la tarde Las mejores novelas están en el canal de la familia ecuatoriana ¡Gracias!